Ocho de la mañana, cero cero minutos, tenemos entrevistas en esta primera edición y queremos saludar al Ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, que está con nosotros. Ministro, un gusto saludarlo, Milton Guzmán, desde estudio. Un gusto saludarlo, estimado Milton, gracias por la entrevista y por la invitación. Gracias a usted, Ministro, por aceptar estos minutos con Avia Yala. Hablemos de un tema que le ha preocupado durante los últimos días al ama de casa y a la población en general, el tema de la carne en nuestro país. ¿Está garantizado el abastecimiento, Ministro, en el territorio nacional? Así es, está totalmente garantizado el abastecimiento de la carne de res en el territorio nacional, en todos los mercados a nivel nacional. Yo pediría a las amas de casa que no se dejen sorprender porque hay en ciertos lugares que posiblemente en los departamentos del interior hubiera algún tipo de incremento de la carne de res. Yo lamento mucho que aquello esté ocurriendo porque algunos medios y alguna dirigencia está comunicando de que estarían adoptando generar este incremento posible. Cuando la dirigencia nacional de Contracabol, después de un ampliado, lo que ha dicho es que están exigiendo que el sector ganadero abastezca con ganado en pie de manera eficiente y en mayor cantidad a los centros de remate. Porque desde los centros de remate son los lugares donde los hermanos comercializadores de carne van a comprar ganado en pie a un precio justo después de un proceso de subasta donde los ganaderos llevan su ganado en pie y los compradores van allá a ese centro de remate y pujan por el precio, compiten con un precio hasta adjudicarse a un precio justo y de ahí traer el ganado en pie, fainear y abastecer al mercado interno ya como carne de res. En ese sentido, hoy podemos verificar, el fin de semana hemos verificado, hay suficiente producto de carne de res en el mercado nacional. Lo que pasa es que no quisiera que exista o que alguna gente, algún comercializador esté creando una especulación en los precios porque esto lamentablemente está penado por ley y no quisiéramos que eso ocurra. Nosotros tuvimos el 26 de octubre un acuerdo con la dirigencia de Contra Cabol. Hemos escuchado esas preocupaciones y por tanto nosotros habíamos acordado en realizar una tarea de fiscalización conjunta inmediata a los centros de remate de ganado en pie. Y asimismo habíamos acordado iniciar una auditoría técnica especializada a cargo de Senasac. Esos trabajos han sido desarrollados e iniciados conjuntamente con la dirigencia de los vendedores o comercializadores de carne y la dirigencia específicamente en Santa Cruz y algunos de Contra Cabol. Bueno, lamentablemente el paro cívico lo ha perjudicado este trabajo, este proceso de fiscalización y auditoría pero una vez superada ya el paro cívico que ha perjudicado este trabajo y también ha hecho que se incremente el precio de ganado en pie y por tanto impactó a la carne de res de venta en detalle. Entonces una vez normalizada ahora se está dando continuidad y por eso invitamos a la dirigencia de Contra Cabol, a la dirigencia de los comercializadores para que evaluemos el avance de este trabajo que habíamos acordado. Asimismo habíamos acordado de que vamos a llevar un estudio de cuantificación del ato ganadero y coeficientes zootécnicos hasta enero 2022. ¿Por qué? Porque una de las quejas del sector comercializador, en este caso de la dirigencia era que la mejor carne o la carne del ganado se estaba exportando. Este año teníamos al respecto un cupo de 16 mil toneladas para su exportación. Ese cupo de 16 mil toneladas al mes de octubre prácticamente han concluido ya su proceso de exportación. Hoy podemos decir que no hay más exportación de carne hacia el exterior. En ese entendido que el 100% del ganado o la carne de res está siendo abastecido ya ahora al mercado interno. Por eso la dirigencia de Contra Cabol ha manifestado de que ratificaban su compromiso perpetuo, o sea, de por siempre, con el pueblo boliviano, de evitar el incremento en el precio de la carne y llegar a un precio justo al consumidor final. Eso fue el compromiso. Nosotros exigimos, por tanto, de que la dirigencia, observando este acta de acuerdo, pudiera cumplir con ese compromiso. Pero también al sector ganadero, ahora superada el paro cívico, abastezcan con mayor cantidad de ganado a los centros de remate para que el comprador vaya a comprar el ganado y abastezca ya con carne faineada al mercado nacional. Eso estamos exigiendo. Evidentemente, antes del paro, paro cívico, obviamente en Santa Cruz, los ganaderos manifestaban de que a raíz de la sequía no hubo pastura ni forraje y, por tanto, estaban optando a comprar maíz y sorgo para alimentar y engordar al ganado. Y ahora, a estas fechas, se nos han hecho conocer públicamente de que ya ha sido superado aquello, existe, ya ha habido el forraje y, por tanto, ya hay ganado, ha alimentado con forraje y con pastura y, por tanto, en buena calidad ahora van a ser abastecidos a los centros de remate. A raíz de aquello, este fin de semana, hemos observado en los mercados de Santa Cruz de que, por ejemplo, los frigoríficos de Fridosa, Frigor, BFC, quienes también venden carne en kilogancho, han abastecido y han bajado el precio en, por lo menos, un boliviano. Entonces, esta situación creemos que ya va a normalizar durante la semana y pedimos, por tanto, a los ganaderos reaccionar de manera inmediata con el abastecimiento de la carne al mercado nacional y, por tanto, los comercializadores o afiliados a la Confederación de Trabajadores en Carne de Bolivia contra Cabol puedan también abastecer y vender a la ama de casa el producto a precio justo porque, ratifico, el producto en el mercado existe. Diferentes medios han evidenciado hay suficiente carne de res en los mercados. Lo que pasa es que aquí hay una especie, tal vez, que quieran especular con el precio y ahí llamamos cordialmente a los gobiernos municipales a hacer esas verificaciones, a hacer las inspecciones y a hacer cumplir en el marco de sus responsabilidades del gobierno municipal a cuidar el precio y no generar especulación alguna porque eso estaría penado por ley, por tanto, no afectar al bolsillo de la ama de casa. Porque, ¿qué va a pasar? Si sigue esto, continúa así, la ama de casa va a tener que, lamentablemente, optar en buscar otro tipo de alimentos. Puede acceder a comprar la carne de cerdo o la carne de pollo o también la carne de pescado. Entonces, los únicos perjudicados aquí van a resultar ser los hermanos y hermanas que venden la carne en detalle. Y no quisiéramos que aquello ocurra, sino más bien que ambas partes cumplan esos compromisos. Entonces, obviamente, el gobierno nacional está encarando en cumplir estos trabajos de fiscalización y de auditoría. Asimismo, quiero comunicar que si bien los ganaderos están, o mejor dicho, los comercializadores de carne, están diciendo que el problema que se genera con el precio es en los centros de remate. Al respecto, nosotros habíamos acordado en generar una reglamentación que dé normas para el funcionamiento y el procedimiento cuando existan errores, malos manejos de estos centros de remate y en qué casos se cerrarían. Y este reglamento nosotros habíamos quedado en trabajar en siete días. Nosotros hemos generado este proyecto de reglamentación, está en consulta con los mismos comercializadores de carne y esperamos su retroalimentación para encontrar un acuerdo donde también podrán participar los dueños de los centros de remate y también los ganaderos. Una vez que haya acuerdo general, obviamente podremos aplicar para que los centros de remate funcionen eficientemente y que ahí los que acuden, o sea, tanto compradores o vendedores de ganado en pie y compradores de ganado en pie hagan el proceso de puja o el proceso de subasta de manera transparente y que ahí se genere un precio eficiente, un precio justo para que el ganado en pie después faineado y llegue la carne de res a precio justo a las amas de casa. Ministro, ha dejado claro entonces que el abastecimiento de carne está garantizado solamente para precisarle a la ama de casa y a la población en general. ¿Hay razones o no para elevar el precio de la carne, que es lo que algunas personas están denunciando en algunos mercados? En este momento, conociendo ya la información de los ganaderos en sentido de que ellos ya han iniciado el abastecimiento del ganado en pie a los centros de remate y por tanto ya van a llegar ganado. Aquí el ganado que ha sido alimentado con pastura verde, con forraje, por tanto ya no habría ninguna excusa para seguir pidiendo incrementar el precio de carne de res. No hay. Yo entiendo que la dirigencia nacional de Contra Cabol en ningún momento ha comunicado de que va a optar por incrementar. Lo que ha hecho es que algunos medios han informado de que en algunos centros de venta de carne de res estuviera subiendo el precio de carne de res por kilo y por tanto eso estaría generando una especie de especulación inmediata o tal vez llegando hasta incluso a Agio. Por eso pedimos a los gobiernos municipales de que también cumplan con su función de controlar este posible incremento. Pero también a las amas de casa también no dejarse sorprender y a los vendedores de carne en detalle pido su reflexión. Entendido de que ya los ganaderos van a abastecer estos días con suficiente carne, no habría ningún motivo para generar este incremento y por tanto hoy estamos observando en los mercados existe suficiente carne. Y como no hay tampoco exportaciones, queremos manifestar que el 100% de la carne del ganado vacuno tendría que ser abastecido el 100% al mercado interno. Ministro, quiero agradecerle por estos minutos con Abia Yala y para tranquilidad de la población y como usted dice, para que el ama de casa no se deje sorprender, no hay razones para el incremento del precio de la carne de res por kilo a tomar en cuenta este detalle. Ministro, muchísimas gracias. Estaremos atentos, por supuesto, a toda la información que se genera desde su despacho. Muchas gracias, Abia Yala, por esta oportunidad de informar al pueblo boliviano. Muchísimas gracias, era el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Juan, que está garantizado el abastecimiento, ya los ganaderos han retomado el ritmo y se ha garantizado el abastecimiento en todo el país y no existen razones para que en los mercados se eleve el precio de la carne. Si bien por temas de especulación, dice el ministro, a raíz de la información que ha salido en algunos medios, algunos vendedores han elevado el precio, pero se está pidiendo a todos los comercializadores de carne que no realicen esto, que no ingresen en el ágio y la especulación. Pero para corroborar estos datos, vamos a entablar contacto con nuestra unidad móvil. William Guayua se encuentra en el mercado de Miraflores para abordar este tema. William, ¿cómo estás? Buenos días, una vez más adelante. Por favor, hace instantes el ministro ha dado a conocer que no hay razones para elevar el precio de la carne y que el abastecimiento está garantizado. Por favor, tú corroborando esto. Sin embargo, sí hay un incremento. Comentarte que me encuentro acá en el mercado de Miraflores, en el sector donde se comercializa la carne. Me voy a acercar acá a uno de los puestos para preguntarle al señor. Señor, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Estamos en vivo para Villaya la Televisión. Muy buenos días. La carne, ¿el precio ha sufrido algún incremento? ¿Cómo está? Buenos días. El precio de gancho, sí, a lo que nos venden está a $2.50 más aumentado. Pero el precio lo estamos manteniendo solamente a lo que es. Pero tendríamos que ver las nuevas medidas que nos digan también. En este caso, las empresas que traen la carne están distribuyendo a un precio un tanto elevado, llega a estos puestos. Sí, nos está llegando la carne, digamos, como les dije, está llegando a $2.50 más aumentado. Pero ahorita solamente nosotros estamos manteniendo el precio. Ahorita los ganaderos, según a lo que nos informaron los ganaderos, hicieron subir el precio. Según a eso, nada más nosotros igual estamos vendiendo. Pero tampoco no hemos hecho subir nada, solamente es el precio común que siempre vendemos. Bueno, sin embargo, el tema del abastecimiento. ¿Ustedes están recibiendo la carne como siempre? Ha escaseado un poco. Solamente que hay lugares que tienes que ir a buscar y tienes que levantarte un poco más temprano. Todo eso es la condición. Pero de vez no hay mucho. A ver si podemos dar a conocer los precios de la carne, por ejemplo, de la pulpa, de... Ah, el bistec, la cadera y la cabeza del lomo está a $48, como siempre. La chuleta $32, molida $26 y la especial $36. Costilla igual $26. Se siguen manteniendo los mismos precios. El ministro acaba de informar a través de nuestro medio que se va a normalizar la distribución y no habría razón de incremento. Ah, no, según a eso también, porque ahorita digamos, si va a bajar la carne, como le digo, nos ha llegado el precio de gancho a $2.50 más. Si baja, se normaliza, nosotros igual no vamos a... No, ¿por qué vamos a tener que aumentar, no? Va a seguir el mismo precio. Muchísimas gracias. Mira, estos mercados, es decir, la gente que comercializa en detalle, el gancho está recibiendo con un incremento de $2.50 bolivianos. Sin embargo, acá todavía en este mercado están manteniendo los precios de la carne. Estamos hablando del kilo, de la libra, no están incrementando. Es lo que precisamente acaban de informarnos, por lo menos en este puesto de venta de carne en Milton. A ver, acá hay otra persona que está también vendiendo. William. Señora, ¿cómo está? Muy buen día. Estamos en vivo para ver a la televisión. ¿Ha sufrido algún incremento de la carne o se mantienen los precios? Nosotros mantenemos el precio, claro, ellos se han hecho subir sobre kilos, dos pesos hemos aumentado. Sí, nosotros igual mantenemos. ¿Le han dicho por qué han incrementado? ¿Alguna razón? Que no hay ganado, que están mandando a otro lado. Eso nos dice. Bueno, pero acá ustedes todavía mantienen los precios, ¿no? Sí, se mantiene. Bien. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, acá en el mercado, las vendedoras a detalle no han incrementado los precios de la carne. Este es el reporte que tenemos acá desde el mercado Miraflores, Milton. Gracias, William. Verificado esto entonces y, claro, la declaración de los vendedores, los comercializadores de la carne, hace referencia a lo que decía el ministro hace instantes nada más. Sí ha habido un poco de escasez debido al paro que se ha desarrollado en Santa Cruz, William, y eso ha generado que baje un poco la distribución de la carne en nuestro país. Por eso decía el primer entrevistado, nos cuesta más encontrar la carne ahora. Pero el ministro ha garantizado que ya no hay estos problemas y que ya a partir de hoy se va a regularizar de manera total la entrega de carne en nuestro país. Y esperemos que estos dos bolivianos o dos bolivianos con 50 centavos por gancho de compra de los carniceros vaya a bajar nuevamente. De todos modos, el precio en el mercado de Miraflores se mantiene de la carne para el consumidor final. William, muchísimas gracias por este reporte y para tranquilidad de la gente. Efectivamente, importante esta información que hemos recepcionado. Entendemos que también, como a Villala, hemos visitado otros mercados y hemos constatado que el precio de la carne se mantiene en los mercados de la ciudad de La Paz. Bueno, entonces estaremos pendientes de algún otro hecho que suite en La Paz. Hasta un próximo contacto, Milton. Gracias, William. Cerramos ya el contacto con nuestra unidad móvil. Será hasta mañana con William Guayua con más información desde las calles en vivo en la ciudad de La Paz.